Hola amigos, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy, muy bien. Estoy haciendo este video porque sé que ustedes me están preguntando en mis redes sociales Karim, ¿por qué no estás subiendo videos diariamente? ¿Qué ha pasado contigo? Esta semana, bueno, la semana pasada fuimos al hospital. Mi sola salió muy bien de todos sus resultados. Pero, chicas, anímicamente, o más que todo, psiquiátricamente, así es la palabra, ella no está bien. Ustedes saben que el Alzheimer también va con la demencia senil y ahorita ella está entrando a esa etapa. Y las personas que están en mi canal y que han tenido padres, como me lo han comentado en los videos, o tíos, o abuelos, pues esto es mucho, un poquito más complicado. No estoy sola, gracias a Dios me están viniendo a ayudar. Pero, pues, mi sobra a veces ya no quiere, solamente quiere estar conmigo. Es algo que me está absorbiendo mucho. Pero, bueno, las tías vienen a ayudarme, la llaman para salir a pasear. Ella antes caminaba mucho, quería salir. Ahora no quiere salir mucho, se cansa, está entre sí y no. A veces alucina cosas. O sea, ¿qué les digo? La etapa está avanzando más. Esta enfermedad de verdad que avanza muy, muy rápido. Y, pues, ya nos habían dicho, cuando fuimos al hospital, que ella va a comenzar ya a sentir mucho más miedo, inclusive a gritar, ¿no?, de desesperación, porque es parte de que ellos se sienten, pues, se dan cuenta que ellos no están bien. Pero, pues, también ya comienzan a alucinar, a imaginarse cosas. Y eso es lo que está pasando ahorita con mi suegra. Ahorita mi atención ha sido con ella. Eso es lo que no hemos dado cuenta esta semana, que ella estaba así muy inquieta. Y, pues, porque ya empezó esta nueva etapa. Entonces, sí, estoy necesitando más ayuda. Están viendo si las quieres ayudarme. Pero, pues, igual cuando ellas vienen, yo me pongo a hacer mis cosas. Entonces, ahí se me va el tiempo. Entonces, ya digo, no, no puedo hacer video. Me voy a... Porque a veces hacer video, chicas, no es fácil. No tiene que estar mirada en la cámara, tiene que grabar, tiene que estar atenta. Entonces, tengo que estar en todo. Y no puedo darme, quizás, ese tiempo para grabar un video cuando puedo ese tiempo hacer otra cosa. Tengo un video para completar y poder terminarlo. Pero lo he dejado todavía ahí, quieto. Espero yo mañana terminar también ese vlog para poder subirlo. Pero, bueno, eso es lo que me está pasando, chicas. Pues, mi suegra, cuando entra a cada etapa de esta enfermedad, pues, es mucho más trabajoso, sí. Gracias a Dios, me están viniendo a ayudar. No me quejo. Pero, pues, este... Igual es desgastante, ¿no? Tampoco voy a decir, ay, no, chicas, estoy súper bien. Miren, no, es desgastante. A pesar que ya no me hace tanto trabajo a mí. Por el motivo de que... Pues, este... No se levanta ni siquiera a siete de la mañana. Se levanta a diez de la mañana o once. Pero yo al terminar también le hace mis cosas. Y quiere salir a caminar. Entonces, ahí también yo me canso, chicas. Y, bueno, las tías, cuando vienen, sí también las sacan a pasear. Cuando ellas vienen, mayormente las sacan a pasear. Entonces, yo me puedo ir a cualquier lado a distraerme. Hoy, por lo menos, salí con mi amiga. Pero no vino una de las tías. Entonces, me la llevé a mi suegra. Sí, estaba bien, tranquila. Pero también ya quiere dormir en la tarde. Entonces, tuve que venir. Porque también yo... O sea, siempre he sentido sueño toda mi vida. Me he dado sueño, sueño en las tardes. Pero ahora mucho más. Así que también me quiero ir al chiquear. La llevé a mi suegra. Para que sí salga un poco también. Y yo también para distraerme, chicas. Y, pues, sí, estuvo bien. Pero ella como que a las tres, cuatro ya le da sueño. Quiere dormir. Pero lo que me he dado cuenta es que ella sí quiere dormir en la calle. O sea, que está cansada. Pero cuando llegamos a la casa, no se cansa. O sea, yo la dejo en la cama. La echo. Y, pues, a los cinco minutos otra vez sube donde estoy yo. Porque estoy cocinando, limpiando o viendo televisión. Y me dicen, no, quiero estar sola. O sea, ya está en la etapa donde ella entra mucho al miedo. Mucho al miedo. Y ya comienza a hablar cosas incoherentes. Alucina también algunas cosas. Dice que vea a su mamá. Entonces, es la etapa más difícil, chicas. Y más difícil se va a poner todavía. Así que mañana, mañana viene la tía de mi esposo a ayudarme. Entonces, ya mañana igual quiero irme a hacer algunas cosas que tengo que hacer. Tengo, dejo cosas pendientes ahí. Así que mañana aprovecho en salir, en instalarme también yo un poquito. Y, pues, espero yo me ir a grabarles un video para entretenerlos también ustedes. Y no darle siempre estas cosas, ¿no? Pero, bueno, es parte de mi vida. Cosas que me están pasando aquí. Y, entre otras noticias, también les quiero decir que ya estoy avanzando lo que es mi nacionalidad. Ayer mi esposo me trajo mi nuevo documento de identificación aquí de Turquía. Que solamente lo he hecho por un año. Porque cuando haces tu trámite para la nacionalidad, no es que te lo traigan al instante ni te lo dan al instante. Si no, demora un año o dos años, dependiendo. Un año, creo yo. Bueno, a él le han dicho dos años. Pero, pues, uno ya conoce todo el trámite, todo el trámite. Vienen todavía a fiscalizarte. O sea, viene la policía a chequear dónde vives. Si vives con ellos, la visión sí es correcta. O sea, te intervienen todos, chicas. Así que es un proceso largo. No es rápido, pero al menos ya estoy avanzando con eso. Así que por ese lado también estoy súper, súper tranquila. Y a dejar de decirles esto porque vayan a pensar. Ay, la Karen ya se olvidó. Ya no hace nada. Solamente habla. No, chicas. Ya gracias. Yo estoy empezando a hacer mi trámite. Estar todo en ley. Y, pues, a ponerme, como se dice, a derecho. Para que no me sorprendan después, ¿no? Porque uno nunca sabe. La verdad quería hacer un en vivo. Hablar con ustedes. Conectarme un poquito. Pero dije, bueno, mejor hago un video. Porque quizás no todas están conectadas. Algunas estarán trabajando. Están ocupadas. Entonces, hacer un video es mucho mejor. Porque ya ustedes después lo pueden ver. Así que, chicas. Eso es lo que les quería decir. Esas son las noticias de estos días. Así que no se preocupen por mí. Muchas gracias por la preocupación. Muchas gracias por preguntar. Pero estoy bien. Simplemente, pues, con estos cambios de esta enfermedad de mi suegra que tiene el Alzheimer. Por cierto, chicas. Estoy viendo esta serie. Ay, bueno, si se cortó mejor. Ahora les hablo por aquí. Porque si no, me sale el copyright. Pero tienen que ver esta serie que se llama Aile. Que es familia en español. Señor, porque hay chicas en esa serie. Se refleja de verdad como son algunas. Algunas suegras turcas. De verdad que son muy dominantes. Casi las mamás aquí son muy dominantes para sus hijos. Así que tienen que verla porque es muy interesante. Aparte, hay mucha verdad en esa serie. También quiero comentarles de que mi esposo también la otra semana se va a Rusia. Se va por ocho días. Tiene una feria de máquinas. O sea, las máquinas que aquí elaboran, pues, él las va a exponer y venderlas. Entonces, tiene esa feria ya. Se queda en ese tari. ¿Por qué tú no vas? ¿Por qué tengo que quedarme con mi suegra? Chicas, por eso no voy. Y aparte, también va a venir una tía a quedarse con nosotros. Así que no voy a estar solita. Estas son las últimas noticias que les tenía que contar porque las tenía aquí. También el esposo de mi amiga, que también trabaja en el mismo rubro que mi esposo, ha viajado el día lunes a Colombia. Luego se va a México. No sé qué país. También se va a España. Y luego se va a Portugal. Ya justo cuando viene mi esposo a Rusia, acá estará dos días. Luego también se va a Portugal y ahí se va a encontrar con él también en otra feria. Así que, chicas, lamentablemente, cuando tenemos esposas que trabajan de este rubro de ventas, de elaboración de máquinas, de proyectos, pues, así es, chicas. Acá nos quedamos nosotras. Sería muy bonito acompañarlos. Claro que sí. Viajar con ellos. Claro que sí. Pero, pues, en mi caso, yo estoy con mi suegra aquí. Y, pues, mi amiga está con sus hijas. Así que es un poco, pues, imposible ir, ¿no? Pero si se da la oportunidad en que alguien se pueda quedar con mi suegra, pues, yo, yo sí voy, chicas. De hecho, me voy a contarles que aquí el domingo 14, igual ese día de la madre, aquí en Turquía, como en todos los países, en mi país también es el domingo, aquí son las elecciones para elegir a un nuevo presidente. Y, de verdad, que el opositor está como que así, iguales en porcentajes de votaciones. O sea, están calculando, ¿no? Y, pues, por ahí, por ahí dicen que va a haber una segunda vuelta, que esperemos que no. Pero, pues, la cosa está movida aquí. He escuchado también que, pues, bueno, en mi país cuando hay elecciones, la gente sale a votar todo, ¿sí? En mi casa, en mi zona, ¿no? Dicimos que toman y todo. Ahí la familia también viene a visitar, como que también votan cerca a los colegios donde están, ¿no? Aquí, no. O sea, aquí también, ¿no? Que la familia va a visitarte, pero aquí como que cada quien en su casa no salen a pasear, nada. Ya saldrán después, pero están diciendo que mejor se queden en su casa porque la cosa aquí está muy, muy movida. Chicas, pues, la cosa, como les digo, aquí está muy movida. Hay que esperar hasta el domingo a ver quién es el nuevo presidente de Turquía. Esperemos que todo marche bien, que todo sea tranquilo y no haya movilizaciones, no haya escándalos. Es que será imposible que lo oiga. Sí, chicas, me despido. Gracias por escucharme. Creo que es que siempre les digo que cada vez que hago videos así es como que siento que estoy hablando con un psicólogo porque me desahogo y cuento tantas cosas. Gracias, gracias por estar aquí viéndome, dándome ese like, dándome ese corazoncito, dándome ese comentario, sea bueno, sea malo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando desde aquí, desde Turquía, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video o vlog, lo que sea, pero nos vemos en un próximo. Cuídense, bye.